Bienvenidos amigos del canal, hoy va el asunto de Kiko Hernández, por cierto este es el canal secundario está todo igual evidentemente, pero esto es el canal secundario, por favor suscribirse cuando veáis este vídeo y vamos con el tema de Kiko Hernández y una tuitera que lo ha desmontado y es que sabéis lo que pasa, que Kiko Hernández hoy puede pensar de una manera, ayer de otra pero sinceramente, que cambies de algunas opiniones en varios meses porque tú veas algo que no te gusta lo puedo entender, pero tú no puedes pedir lo que tú no das en este caso, en el año 2017, según esta tuitera Kiara, ahora os voy a leer el tuit pues claro, como hay una hemeroteca, Kiko Hernández, pues gracias a esta hemeroteca de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho, al final el que queda retratado eres tú paso a leeros lo que ha dicho esta tuitera, se llama Kiara Esteo y dice lo siguiente, interesante artículo que no tiene desperdicio de Kiko Hernández presentando a sus hijas en 2017, en que me dice en aquel entonces decía que sentía mucho haberse metido con los hijos de los demás y ahora, pues bueno Kiara, parece ser que ahora pues no ahora ya le da igual y ahora pues bajo contrato él tiene que seguir lanzando bombas como a él le gusta y si no, pues tiene miedo a perder su trabajo, a lo que se dedica Kiko Hernández así que nada, os voy a dejar varios pantallazos de las fotos que Kiara ha subido a Twitter para que veáis lo que se escribía en el que me dice y lo que él decía, lo que él decía en el año 2017 muy alejado de lo que hace ahora y dice ahora os lo dejo como veis, extracto de que me dice en el cual pues le preguntan aunque tienes ayuda y por supuesto a tu madre no te gustaría haber sido padre en pareja responde Kiko Hernández no, porque no puedo echar de menos algo que no he tenido tengo muchos amigos que han sido padres y que se han separado y ¿sabes qué dicen? que ojalá ellos hubieran hecho lo que yo para tener problemas con la custodia, las visitas, las vacaciones si a mí me pasara eso ahora mismo no sé lo que haría, de verdad no se pueden utilizar los niños para tirarse los trastos a la cabeza lo digo con voz más alta para que entendáis la burrada que hace ahora con respecto a lo lógico que era lo que decía en 2017 y subrayo ahora entiendo y lo siento cuando me he metido con los hijos de alguien bueno aquí como veis todas estas fotos que os estoy mostrando es de la tuitera como aquí podéis observar es el Kiko Hernández el que expone con estas fotos en que me dice a sus hijas estas fotos son públicas y bueno como veis él también ha vendido una exclusiva para qué me dices entendiendo que podía ser beneficioso para su familia y no hay ningún problema el único problema es que él critica lo que hacen los demás cuando él ha hecho lo mismo es la hipocresía de Kiko Hernández bueno y el tuit de Kiara acaba diciendo en este extracto de que me dice otra pregunta que le dice ahora haces tuyo el grito de guerra de Belén Esteban por mi hija Mato y contesta Kiko Hernández por supuesto ahora lo entiendo los gritos de Belén Esteban y no entiendo los silencios de Rosa Benito cuando machacaban a Chayo me dicen a mí la mitad sobre mis hijas y el te arrastro te arrastro no es ni la mitad de lo que yo haría en Fuencarral o sea que aquí tenemos a un Kiko Hernández en 2017 que sus contestaciones eran de lo más lógica de lo más normales de entender lo que es la paternidad pero pues bueno varios años después parece ser que Kiko Hernández simplemente por seguir ahí en su puesto de trabajo pues dice lo contrario de lo que él piensa porque esto me imagino que realmente de puertas hacia adentro sigue pensando lo mismo es decir todo lo que ha dicho aquí como es lo lógico de un padre o de una madre lo seguirá pensando el único tema que ahora pues hay que criticar o vender o digamos intentar desmontar Antonio David Flores cuando realmente él piensa lo mismo que lo que ha hecho siempre Antonio David Flores defender a su familia y punto querer a sus hijos y punto y no hay más y creo que con demasiado respeto lo está haciendo en su canal de YouTube ¿no? así que nada amigos me gustaría que dejarais vuestro comentario que os suscribierais a este mi segundo canal como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo ¡un saludo!